hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo un diseño en tono neutral con efecto porcelana pues esperando que les guste este es el cover de fantasy nails que voy a estar utilizando y voy a estar utilizando también la mezcla blanca traslucida que hice yo aquí en posi que hice yo que es mi mezcla y pues esperando que les guste este diseño vamos a continuar para crearlo aquí como pueden ver ya puse la forma escultural y a continuación vamos a poner la primer perla en área de borde libre aquí con esta perla voy a tratar de hacer toda la punta vamos a estar llevándola de lado a lado y presionando la bien para que los faldones y los laterales no nos queden anchos ni los faldones muy bajos para que se vea estética la uña y así podamos tener un trabajo limpio y muy profesional como pueden ver aquí la estoy jalando con la con el cuerpo del pincel obviamente es con el cuerpo del pincel chicas y chicos este tenemos que jalarla con el cuerpo del pincel porque si lo jalamos con la pura punta no vamos a traer lo que es el producto en partes pero no lo vamos a estar jalando uniformemente así que siempre que jalemos nosotros el acrílico para hacer la extensión de la uña tiene que ser con el cuerpo del pincel como pudieron ver también tuve que mojar un poquito más el pincel puesto que ya estaba un poquito seco entonces estaba como que haciéndose poquito chicloso el acrílico pero ya luego que lo mojé la pude jalar hasta el número 8 que es el largo de la uña que vamos a estar viendo en este vídeo después de esto vamos a estar colocando la segunda perla en área de peralte aquí a continuación en área de peralte lo vamos a llevar hacia los lados y lo vamos a estar difuminando para que el color nos quede uniforme y se una con la perla que pusimos anteriormente y no se vean las divisiones donde termina la perla anterior y donde empieza esta perla vamos a poner otra en el área de cutícula sin llegar a tocar la misma recuerden que si llegamos a tocar el área de cutícula solamente hay que limpiar con el pincel húmedo para no tener el problema de desprendimiento prematuro de nuestras uñas acrílicas aquí estoy retirando el producto que pude ver con el que pude haber tocado piel y pues así va a quedar lo que es esta extensión de esta uña aquí en el dedo índice en el dedo no aquí en el dedo del medio perdón vamos a estar haciendo la extensión completa del tono del cover de fantasíneos lo vamos a estar poniendo aquí de igual manera en el borde libre y después vamos a empezar a agarrarlo hacia la punta pero en este caso hice la extensión con dos perlas puesto que no agarré el suficiente la suficiente humedad para poder agarrar una perla lo suficientemente grande para terminar lo que es la extensión de la uña con una sola perla entonces vamos a estar poniendo dos para terminar la punta aquí checo muy bien los los faldones y los laterales que no se me queden gruesos y los faldones no me queden más bajo uno que el otro eso es muy importante en las uñas acrílicas esculturales para que un trabajo se vea más limpio y más bonito chicas aquí vamos a estar poniendo otra perla esta la vamos a estar difuminando entre la primer perla que pusimos para perder esas uniones y que no se vean las divisiones de cada perla la vamos a estar llevando como como ya les dije hasta el número 8 presionando muy bien y dándole alineamiento a los faldones aquí como pueden ver ya le formé la punta bien y aquí vamos a estar poniendo otra perla en área de peralte de igual manera la difuminamos hacia punta y aquí en esta ocasión vamos a estar poniendo otra perla un poquito más arriba del peralte y otra perla en área de cutícula en esta ocasión la tuve que hacer así porque como en este caso no voy a encapsular ni el color blanco ni el cover entonces tengo que darle el grosor suficiente con el mismo tono aquí ya la difuminamos hacia punta muy bien y pues mientras ustedes ven el vídeo yo les quiero mandar muchos saludos a todas aquellas que se están suscribiendo al canal a todos los que ya estaban suscritos y a las que se quieren suscribir pues bienvenidas muchas gracias por tantos comentarios y tantas palabras bonitas que ustedes me dejan en los vídeos que subo gracias para todas aquellas personas que me dicen que yo los inspiro o al menos les doy y algunas ideas para hacer su set y otras personas que dicen que mi set los han puesto en sus mesas de trabajo y han sido todo un éxito muchas gracias amigas a mí para mí es un honor que ustedes hagan eso también si los recrean los diseños me lo pueden compartir por facebook pueden ayudarme compartiendo este vídeo sería de gran ayuda dejar sus likes si el diseño les ha gustado y sus comentarios para pedir sugerencias críticas constructivas o lo quieran dejar en los comentarios pues aquí estamos en el paso del limado que como pudieron ver como siempre muestro limo primero faldones después doy lineamiento a los laterales y con esto termine la limada para la estructura aquí solamente estoy puliendo la uña quitando las rayaduras de la lima anterior que es la 100 100 y como todos sabemos es muy agresiva y deja muchas líneas marcadas en las uñas acrílicas después volteo la lima y voy a darle ahora si un pulido ya para terminar lo que es la limada y el pulido de la uña para empezar a decorar en esta ocasión vamos a hacer una pequeña tercera dimensión van a ser unas rosas solamente les voy a mostrar una de ellas no se las voy a mostrar todas completas puesto que no quería que se hiciera muy largo este este vídeo y aburrirlas con la misma cosa van a ser dos rosas iguales así que no no las quería aburrir solamente presentándoles una diciéndoles cómo se hace pues se me hizo más que suficiente aquí como pudieron ver esta vez si les voy a narrar como dice la flor con la rosa puse la primera perla la dejé que se auto nivel hará aquí abro con el pincel y a 45 voy a planando muy bien a este pétalo abriéndolo y presionando lo para llevarlo un poquito más hacia cutícula así como pueden ver aquí después de esto vamos a estar poniendo el siguiente pétalo yo les aconsejo que si van a hacer una rosa pongan los pétalos separados o sea así como van a ver aquí ponemos la perla pero si se fijan le estoy dando como un una distancia prudente para que la rosa se vea más o sea con un efecto más bonito que se llegue a apreciar que es lo que queremos hacer y aquí vamos a poner otra perla esta si se fijan es un poco más grande porque la voy a agrandar así hacia los lados como están viendo aquí y después la voy a estar presionando a 45 para abrirla un poco más y que la rosa se vea más grande y más elegante como ustedes saben la rosa nunca las flores rosas y cualquier otra florecita no son perfectas no son los pétalos iguales así que no hay que llevar un patrón de perlas solamente lo que sí les digo y lo que sí les doy el consejo es que entre más pétalos vayamos poniendo en el centro ahí sí hay que poner las perlas un poco más pequeñas pues para que no se vaya a ver como tortillita una arriba tras otra también si se fijaron aquí la perla esta la puse entre el medio de los dos pétalos o sea no los puse arriba del de los no la puse empalmada la puse en medio de los dos pétalos para que dé el efecto de una rosina una rosa aquí pusimos esta perla y con esta perla vamos a hacer como el capullito como pueden ver yo dejé como una distancia de cada pétalo entonces aquí ya se terminó el pedacito de la rosa y aquí les muestro unos stickers que vamos a estar usando para dar el efecto porcelana estos stickers son de agua son la segunda vez que yo los utilizo y la verdad si me quedaron si me gustó como me quedaron pero si se me hizo un poquito batallosito puesto que es la segunda vez que los utilizo necesito un poco de más práctica en esto pero en sí el diseño me gustó bastante esperando que a ustedes también les guste lo lleven a la práctica y pues qué más les puedo decir aquí como pueden ver quedó el papel muy largo o muy ancho entonces lo corté lo pegué y aquí ya estoy poniendo el finish gel para el finish gel o el finalizador el brillo para enseñarles lo que es el resultado ahí como pueden ver se ve un pedacito como de sticker levantado no me había fijado puesto que es cristalino pero cuando antes de mostrarles el resultado final se lo quité bueno aquí ya es el resultado final esperando que les haya gustado si gustas regálame un like déjame tus comentarios comparte el vídeo que me estarías ayudando bastante con eso y pues qué más les puedo decir recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Dibonados y recuerda compadre que te espero en el próximo vídeo ¡Shayito Valdez!